Robinson Polanco, donde ciudadanos valoran medidas tomadas por las autoridades en Salcedo. Bien, muchísimas gracias. Continuamos en el municipio de Salcedo, en este sábado santo, ya en hora de la tarde, donde como pueden notar, así está el panorama en este municipio, aquí en Salcedo, donde vamos a conversar con algunas de las personas que están recreándose en esta localidad, cerca del parque aquí, de la zona donde está la parroquia. Hermano, ¿cómo usted la está pasando en este sábado? No, la estamos pasando bien, gracias a Dios, dentro de tantas cosas que han pasado en nuestro pueblo. Pero, los que estamos apegados de Dios, solamente tenemos que pedir misericordia por nuestro pueblo. Pero, Dios es el que sabe y tiene el control de todo lo que pasa. Mi vida está entregada a Dios. No, todo bien, tranquilito, tranquilo con familia, con los familiares, y pasándola bien, porque este pueblo es un pueblo tradicional, lo primero. Y la tradición no se puede perder. Ahora, lo que está fuera de Dios, ya eso, cada quien es juez y parte de esos hechos. Pero nosotros somos personas que somos, este pueblo, si usted puede ver, un pueblo tradicional, un pueblo que visita mucho la iglesia, la protección, y en Salcedo, todos somos familia. Todos nos conocemos. Es un pueblo pequeño. Un pueblo pequeño, claro. Igual que Tenare. Tenare es un pueblo, igual que nosotros, Villatapia, el municipio de Salcedo, Tenare y Villatapia, nosotros somos toda una familia, conocido. El que no es conocido es amigo. Así es. Y el que no es familia también. Así es. Muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias, hermano. La siga pasando bien, David. Bien, vamos a continuar aquí con los motoconchos, que están aquí, cerca de lo que es la parroquia, los motoconchos. ¿Cómo lo están pasando en este asueto de la semana mayor? Muchachos, bueno, la semana santa para mí está bien, está bien, está todo estable, se ve todo bien ahí, el tránsito está todo bien, la seguridad está perfecta. La cosa está bien, está bien, porque se le está poniendo carácte a eso. Ya, y hasta ahora vamos bien, vamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Vamos a continuar dialogando con las personas que están aquí, en este puerto de motoconchos. ¿Cómo está todo? Estamos tranquilos, está en paz. Y se ha hecho un buen trabajo en la calle. No anda lo que era, estos locos, todas estas cosas. Está todo en paz. No ha pasado nada, gracias a Dios, últimamente, en estos momentos. Estamos viendo un operativo que tiene montado la DGC en algunos puntos, donde están exigiéndole a los conductores de motocicleta que usen su casco. ¿Cómo ustedes ven? Muy bien, eso está muy bien. Lo que ellos ven que andan bloqueando en la calle, lo ven que van para allá, se llevan el motor. Y los que no tienen casco también, se les entregan como el lunes, escuché decir. Sí, así es. ¿Y usted, hermano, cómo está pasando usted la semana salida? Bueno, lo hemos pasado bien, muy tranquilo aquí en nuestro pueblo hasta ahora. Ya ustedes saben, comimos mucha bichuela y bacalao y todo bien, todo. ¿Disfrutándose en familia? Entre familia, pues yo no salí muy lejos. ¿Y usted, hermano? Estamos bien, gracias a Dios, porque estamos vivos. Y luego aquí no ha pasado nada, pero por ahora estamos, en realidad está haciendo su bien trabajo. ¿Está haciendo el trabajo entonces? El trabajo, sí. Al que no tiene casco, lo se lo llevan para adentro. Por el que está completo, puede rodar. A mí me preguntaron por el casco y yo le dije que yo llevaba este aquí. ¿Un mensaje a la población, a los que vacacionan? A los vacacionistas que traten cuando salgan de regreso, venir tranquilos, no venir borrachos, para que lleguen al país y no traigan mal avales a su casa, malos recuerdos. Que la pasen bien todito. Ok, muchísimas gracias. Así se expresan los ciudadanos aquí en el municipio de Salcedo, donde ellos aseguran que las autoridades están haciendo un buen trabajo en este asueto de la Semana Mayor en esta localidad de la provincia Hermanos Mirabal. A ustedes los invito a que continúen con nosotros en esta programación especial. Información y prevención de Costa a Costa, Semana Santa, Telenor 2024. Adelante estudio. Robinson Polanco, por tan interesantes reportajes, señores, dentro de las cosas negativas que han sucedido en Salcedo. Qué bueno escuchar palabras de ciudadanos allá hablando sobre la fe en Dios, sobre que se han decidido quedarse en casa tranquilito, disfrutando en familia. Y a propósito... Y a propósito...